¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinami! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! ¡Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinami! ¡Qué rico! ¡Dinami! ¡Dinami! Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito, el Padre de Rayito! Al mismo cielo lo miro, ¿qué tal, qué tal? Ya estaba yo hace rato, ¿qué tal, qué tal? Y qué tal, qué tal que ya estamos en verano, dice aquí, dice, inicias el verano, eso fue ya casi veinticuatro horas, y hoy ya es veintidós patitos, transcurre el día 173 y nos quedan 192 y nos quedan 192, ahí como la ve usted, el Padre John Mitchell Jensen, John, ¡uy! Reis, nació en el 52, bueno, felicidades, y de este lado, de este lado, tenemos a Paulino de Nola, Nola, obispo y padre de la iglesia, San Juan Fischer, fíjense, mártir inglés, y Juan Fischer, fíjense, cardenal y mártir inglés, Santo Tomás Moro, canciller de Inglaterra, martirizado por no reconocer a Enrique VIII como jefe de la iglesia, Inocencio V, papa, a cuyos celos se debió la unión de la iglesia griega y la latina, efectuadas en el Concilio de León, los diez mil soldados, diez mil soldados mártires, crucificados con su jefe, Acacio, y en Monte Ararat, y los mil cuatrocientos ochenta sacrificados en Samaria, Albano, primer mártir de Inglaterra, y Nicetas, obispo. Bueno, pues ahora sí, mucha sangre aquí, ¿verdad? Diez mil, y luego mil, y los mil, bueno, sangre de mártires, semilla de cristianos, dice Tertuliano. En la presencia de Jesús, y con esta felicidad con la que empezamos, saludamos a Madre Yasmín Pavón Beltrán. ¿Cómo está mi monjita? Muy bien, gracias a Dios, saludamos a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Les damos la bienvenida y les invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestros números de teléfonos, seis ochenta y nueve setenta y tres noventa, noventa y uno y noventa y dos, también desde nuestra página de internet, www.montemaria.org, en Denver, siete veinte dos veintinueve cincuenta y seis cuarenta y dos. Y así vamos a saludar a nuestros hermanos que están a través de nuestra página, nuestros hermanos en Holanda, Canadá, Estados Unidos, y por supuesto, la República Mexicana. Muy buenos días. También por aquí, nuestros hermanos en El Salvador. Muy bien, dice, bienvenidos hermanos en Cristo, divinísimo Jesús. Yo creo que tú estás aquí, real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Amén, 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 amén. Y entonces, y entonces, mamita María, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecien las súplicas que hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen, llena de gloria y bendición. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti inspiramos gimiendo y llirando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro. Muestra a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh piadosa, oh clemente, oh piadosa, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Papá Dios, tú eres nuestro refugio y fortaleza, mira propicio al pueblo que a ti clama, y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre, Virgen María. Madre de Dios, de San José, su esposo y de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos, Dios, escucha misericordioso y benigno en las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores, la exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y las hechanzas del demonio. Reprímale Dios. Amén. Pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Y pedimos por el Papa, que el Señor lo proteja y le dé vida, le haga bienaventurado en la tierra y nos entregado en manos de sus enemigos. Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Amén, amén, amén. Bueno, pues ahí, ahí tenemos, ahí dijo, ahí Namá. Bien, y nosotros, bueno, vamos a decir así. Él es mi protector. Y cantamos. En este nuevo día, gracias te tributamos, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente y Señor de lo creado. Dirige Dios eterno, y guía nuestros pasos, para que eternamente, para que eternamente, tu santa ley sigamos. Porcinas en las flores, porcinas en las flores, y reverdes el campo, los árboles dan fruto, los árboles dan fruto, y el sol nos da sus rayos. Oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, gozó del alma mía, te adoro reverente, te adoro reverente, al comenzar el día. Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción a la Santa Cruz de Jesucristo, nuestra luz, pues en ella quiso redimir, para no redimir de nuestro pecado, y librarnos del enemigo malo, y por lo tanto, te has de acostumbrar a asignar y santiguar haciendo tres cruces. La primera en la frente, para que nos libre Dios de los malos pensamientos. La segunda en la boca, para que nos libre Dios de las malas palabras. La tercera en el pecho, para que nos libre Dios de las malas obras, de los malos deseos. Diciendo así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libre el Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y para el acto de constricción, acuérdense, estamos en tiempos maravillosamente terribles. Entonces, lo que nos dice Padre Jorge Lorín, de vital importancia. Van a ir, ahora, una de las cosas más importantes que pueden ustedes oír en la vida. Tan importante, que de que la oigan, la entiendan y la practiquen, puede depender su salvación eterna y la de otros muchos. Porque lo más seguro, es que todos nosotros, en la hora de la muerte, no tengamos al lado un sacerdote. Nuestros abuelos se morían en la cama, y el sacerdote dándoles la extrema unción en la última hora de su vida. Pero hoy, ¿dónde muera la gente? En la carretera, en un accidente de aviación, ¿qué hago yo? En la hora de la muerte, si no tengo al lado un sacerdote que me perdone, ¿qué hago? Y ya están ustedes pensando, bueno, pues ya sé que hay que hacer un acto de constrición, ¿correcto? Muy bien, ¿correcto? Dos problemas. ¿Lo sabré hacer? Segundo problema, ¿tendré tiempo? Mucha gente no sabe el acto de constrición, o no tiene tiempo. Voy a enseñar un acto de constrición en tres palabras. En tres palabras. Fácil de aprender y rápido de decir. Y si yo me quedo con estas tres palabras, y las digo en la hora de la muerte, me salvo seguro. Me salvo seguro. Porque el acto de constrición perdona aunque no tenga sacerdote. Si salgo del trance, ya me confesaré cuando pueda. Pero si muero en el trance y hago el acto de constrición, me salvo aunque no tenga sacerdote. ¿Y cuáles son estas tres palabras? Dios mío, perdóname. Qué fácil. Dios mío, perdóname. Estas tres palabras son un acto de constrición. Dios mío, perdóname. ¿Por qué son un acto de constrición? Porque el acto de constrición consiste en pedir a Dios por amor. Pedir perdón por amor. La constrición está en el amor. En el amor. Yo puedo pedir perdón a Dios por temor. Y no es malo. El tener miedo al infierno no es malo. Es atrición. Eso no es malo. Y todos tenemos atrición. Solo los imbéciles no tienen miedo al infierno. Todos tenemos miedo al infierno. No, que yo puedo condenarme. Que yo puedo tener un mal cuarto de hora y condenarme. El miedo al infierno no es malo. Es de sentido común. Por lo tanto, la atrición es buena. Pero no basta. Porque es un temor egoísta. Yo temo al infierno para no condenarme por bien mío. En cambio, la constrición es pedir perdón por amor. Yo puedo tener primero atrición, miedo al infierno, y además constrición, amor a Dios. Puedo simultanear los dos dolores. El de atrición, que es miedo al infierno, y la constrición, que es amor de Dios. Y para que Dios me perdone sin confesor, sin sacerdote, tengo que pedir perdón con constrición, por amor. Y como sé que tengo constrición, diciéndolo. Hombre, es que yo no lo siento. No hace falta que lo sientas. Basta que lo quieras tener. Yo quiero pedir perdón por amor. Yo pido a Dios perdón porque le amo, porque es mi padre, porque me he portado mal, porque él no se lo merece. Si yo lo digo con mis palabras, Dios mío, te amo con toda mi alma. Te pido perdón porque eres mi padre. ¿Eso es constrición? Yo expreso con mis palabras que le pido perdón porque le amo, porque es mi padre, porque me he portado mal, y él no se lo merece. Si lo digo así, es constrición. Ahora, ¿cómo digo todo esto en una palabra? Diciendo, Dios mío. El posesivo mío es amoroso. Cuando yo digo Dios mío, es lo mismo decir, Señor, te amo. El posesivo mío es amoroso. Y cuando yo digo a Dios, Dios mío, perdóname. Le estoy pidiendo perdón porque lo quiero. Y si yo digo Dios mío, perdóname, es acto de constrición. Es acto de constrición. Entonces, si yo en la hora de la muerte digo Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, le estoy pidiendo perdón porque lo quiero. Fácil de aprender y rápido de decir para casos de peligro, para salidas de emergencia, cuando no tenga al lado un sacerdote en el momento de la muerte. Decir Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Ok, ok, ok. Ay, lo correcto, lo cordial y correcto, decirle a papá Dios. En Jesucristo, nuestro mediador, nuestro intercesor, mi Dios y mi todo. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado porque ha merecido el infierno y he perdido el cielo. Sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas. Y a quien quiero amar sobre todas las cosas, propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Amén. Ahí está, ¿verdad? Bueno, y entonces lo que sigue es muy importante e interesante. Este momento ya con un himno que dice Ya se va el sol de fuego, tu unidad, luz, perenne, eternidad, santa, infunde tu amor en nuestras mentes. De mañana y de tarde rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con hinos reverentes al Padre, al Hijo y al Divino Espíritu, siempre la gloria. Que hasta aquí sea dada eternamente. Amén. Y la oración de abandono de Charles Foucault. Papá Dios, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi papá. Eres mi Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los serafines, querubines y tronos. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos está en los cielos, y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Hombre y potente y siempre eterno, Papá Dios, que con tu unigenito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios, uno en esencia entre unas personas, yo te adoro, venero y bendigo. Con las tres angélicas, jerarquías y con los tres cosas de la primera amante, serafines, sabios, querubines y excelentes, solo en ese clamo, santo, santo, santo. Poderoso y eterno Padre del Verbo, divino principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria, por los siglos de los siglos, amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustios, Santísima Madre la Virgen María. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Los agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. Divinísimo Baby, Señor mío y Dios mío. Sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros. Está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú pides también hoy. Para que no nos perdamos Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón sagratísimo. Haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros. Muestra nuestro amor. Nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado. Jesús, entra en todos los corazones. Llama. Llama a cada puerta. Sé paciente y perseverante. Nos mantenemos cerrados porque no entendemos. Tú, voluntad, llama continuamente. Y haz, oh Jesús, que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los dominaciones, virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos, y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Sabio y soberano, divino baby, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno paz y el divino espíritu eres un solo Dios. Uno en esencia de unas personas, yo te venero, bendigo y adoro, con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda. Dominación, virtudes y potestades, y aclamo, santo, 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 omnipotente, verbo divino y unigénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo. Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustios, Santísima Madre la Virgen María. Siempre santa, indivisible, trinidad, os adoro profundamente, os amo, intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Y cantamos a Divinísimo Baby. ¿Dónde, dónde, 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 dónde encontraré al Señor? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde encontraré al Señor? Lo busco entre las estrellas y me canso de mirar. Lo busco en el cielo inmenso y no lo puedo encontrar. ¿Dónde, dónde, 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 dónde encontraré al Señor? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde encontraré al Señor? Lo busco como es costumbre en la ermita del lugar, pero por más que lo llamo, no me viene a contestar. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde encontraré al Señor? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde encontraré al Señor? Lo busco en el mar profundo, las olas vienen y van. Como lágrimas que gritar, busco en el mar profundo, las olas vienen y van. Como lágrimas que gritan, buscalo en otro lugar. ¿Dónde, dónde, 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 dónde encontraré al Señor? Búscalo en tu propia vida, que está en tus ansias de amar Búscalo entre tus hermanos, seguro que lo hallarás ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde encontraré al Señor? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde encontraré al Señor? Búscalo en el niño pobre, que no tiene que comer Búscalo en la madre enferma, que se muere sin querer Búscalo en el campesino, que entre lágrimas contempla Una milpa fracasada, que no le dará cosecha ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde encontraré al Señor? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde encontraré al Señor? Búscalo en los pies desnudos, en el lodo del camino No saben a ciencia cierta, dónde los lleva el destino ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde encontraré al Señor? Búscalo en la mano ruta, que se apoya en el narado Para cultivar la tierra, que le sobra al potentado ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde encontraré al Señor? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde encontraré al Señor? Búscalo en las amarguras, que padecen tus hermanos Búscalo en las amarguras, que padecen tus hermanos Cada hombre que está sufriendo, que es Cristo crucificado Búscalo en las amarguras, que padecen tus hermanos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde encontraré al Señor? Búscalo en las amarguras, que padecen tus hermanos Contraré al Señor Y ahora tenemos a nuestro amado amor, amor, amor Ven, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz Para iluminarnos, ven ya, Padre de los pobres Luz que penetra en las almas Dador de todos los dones Fuente de todo consuelo Amable y huésped del alma Paz en las horas de duelo Eres pausa en el trabajo Brisa en un clima de fuego Consuelo en medio del llanto Ven, luz santificadora Y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos Si el pecado nos domina Lava nuestras inmundicias Fecunda nuestros desiertos Y cura nuestras heridas Doblega nuestra soberbia Calienta nuestra fieldad Endereza nuestras sendas Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza Tus siete sagrados dones Danos virtudes y méritos Danos una buena muerte Y contigo el gozo eterno Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Hace los siglos Amén Y cantamos Con los principados Arcángeles y ángeles Santo, Santo, Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Ejercitos Que nos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad y misericordia De nosotros Y del mundo entero Oremos, oremos Amante Dios Espíritu Santo Amor divino Que con el eterno Padre Y su unigénito Hijo Eres un solo Dios Uno en esencia Tres personas Yo te bendigo Adoro y veneno Con las tres jerarquías Angélicas Y con los tres coros De la tercera Principados Arcángeles y ángeles Te aclamo Santo, Santo, Santo Divino amor Y suavísima unión Del eterno Padre Y del Hijo Precedido en amor De uno y otro Señor de los cielos Y tierra A quien sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión, muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustios Santísima Madre La Virgen María Siempre santa Indivisible Trinidad Os adoro profundamente Os amo intensamente Os agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén Y cantamos Al amor Él está aquí 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 Es como una llama que me quema Es como una fuerza en mi interior Espíritu Santo, ven y llena Satura mi corazón Música Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Es como una llama que me quema Es como una fuerza en mi interior Espíritu Santo, ven y llena Satura mi corazón Música Él está aquí Por supuesto que sí Y entonces, bueno pues, con estas tres oraciones, verdad, al Padre, al Hijo y al Amor Vamos a abrir nuestro corazón con toda confianza, con toda humildad y sencillez Dijo el Señor, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré Agradecemos la confianza que nos tienen a presentarnos, a pedirnos oración El Señor, que el Señor hace lo demás, que el Señor hace lo demás, nosotros cumplimos pidiéndole, verdad Vengan a mí, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús Tomen mi yugo y aprendan de mí, yo que soy manso y humilde de corazón Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús Vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agotados. Vengan a mí, vengan a mí, que mi lluvia es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Comen mi chulo y aprendan de mí, yo que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Juana Ochoa de San Isidro. Pide por todo el pueblo de Dios, dice, sus fieles servidores por mi familia, dice. Y es un problema que tiene, dice, para que se resuelva según la voluntad de Dios. Elvira Juárez de Kiss, California, dice Buenos Cielos de Dios, misioneros de Jesús y de María, Padre Rayito, Madre Yasmin. Ofrecemos todas nuestras oraciones por cada una de las personas que más necesitan oración. También dice por todas las benditas ánimas del purgatorio. Carlos Barto de Veracruz, por toda su familia. Familia Barto González, por Christopher, por todas sus necesidades e intenciones. Incluimos a Rosa Gonzaga de Perris. Dice, pido por mi hija Elizabeth Osorio. También por todas sus necesidades e intenciones. Por las malas amistades, para que estén en el camino de Dios. También tenemos a Rosa Ávila de Estados Unidos. Pide sabiduría, paciencia para con sus hijos. También por la paz del mundo, por todos los enfermos. Para que cese el aborto. También por todos los sacerdotes religiosos. Benditas ánimas del purgatorio. Elvira Juárez de Kiss nuevamente mandaba todas sus intenciones y necesidades. ¡Suscríbete! 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 Madre Yalmín Pavón Pues con esto de Vengan a mí, vengan a mí Todos los que están cansados y agobiados por la carga Que yo los aliviaré Entonces tenemos Tenemos también La intención y necesidad De nuestros hermanos En Facebook Tenemos a Marta Jiménez Buenos días, me uno en oración Por la jerarquía de la iglesia Y por los cristianos perseguidos La paz de nuestro país, la unión de las familias Intenciones personales, saludos y bendiciones Larisa Mercado Por todas y cada una de sus necesidades Rosa Osorio Por toda mi familia, bendiciones Silvia Araiza Por cada una de sus familiares Por todas sus intenciones Carmen Ayala Pido Dios Por Magdalena Irma Ayala Por todas sus necesidades Tenemos por aquí También a Que piden por el padre Francisco Javier Bautista Avalos Por Ernestina Godoy Y por todas sus necesidades Blanca Gómez Pide oración de liberación Sanación para Adrián Gómez Y por todas sus necesidades Y toda su familia Por la salud de Blanca Gómez Que tiene problemas en corazón También tenemos a Fidelina Rosales Pide por toda su familia Su salud Sus necesidades por su esposo En la salud de su esposo Sus hijos También por todos sus hermanos Y por todas sus necesidades Osmar Osimar Saludos Padre Raíto Dios le conceda mucha fortaleza De alma y cuerpo Para seguir llevando sus mensajes A muchas almas Dios es amor y te ama Les mando un fuerte saludo También a Madre Yasmín Dice soy moi Saludos y bendiciones También tenemos a TIC Dice por el sacerdote Francisco Javier Bautista Protección y liberación Marta Jiménez Mandaba nuevamente Todas sus intenciones Y necesidades También Dolores López Dice por todas nuestras Necesidades e intenciones Janet Astia Sarambretón Dice por mi mamá Dice para que se salve Del cáncer Para José Dice por su conversión Sus necesidades e intenciones También Marta Ramírez Dice por Martincito Por su liberación Restauración Por todos los patrimonios También pide por Gustavo Por Brenda Ramírez También tenemos a Estefany Bañuelos Por toda su familia Y sus necesidades Lorena Rentería Dice Padre Eterno Se pidió por la salud De un bebé Para que todo salga bien Por sus papás Y por toda la familia Por su sobrina Ana Karen Que cumple años También por toda la familia Por la familia Emilia Lerma Rentería Dice por Padre Rayto Bendiciones Y hasta pronto Y tenemos esta última De Jaime Alfonso Cuervo De Coyoacán Pide por todas las personas Que se encomiendan A sus oraciones Por la perseverancia De los consagrados También la Divina Providencia Les ocorra Por el Papa La Copse Miriam Vázquez Isabel Marragán La gracia De sacar Todo eso Que nos impide Vivir bien Ay Padre Amorosísimo Que tu Divina Providencia Nos conceda La salud Que no hemos sabido cuidar Nos libre de accidentes De incidentes Que tu Divina Providencia Papá Dios Nos conceda La ayuda La limona El papacho El ánimo Si se puede Echarle ganas Y cortar Todo Toda atadura Señor Todo 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 Señor Seamos liberados De todo Lo que no es De ti Que tu Divina Providencia Papá Dios Nos conceda El trabajo Conservar el trabajo Que tenemos O ese trabajo En el cual Nosotros te podamos Dar gloria Ganar almas Para ti Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que tu divina providencia Papá Dios Se extiende En cada instante Y momento Para que nunca nos falte Casa, vestido Y su sema Y en la hora De la muerte El Santísimo Sacramento Amén Muy bien Gracias 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 Lo que sigue Es muy bonito Es interesante Es simple Pero profundo Porque es Hebreos 4 12 La palabra de Dios Viva y eficaz Y más penetrante Que espada Doble filo Oigo Tu palabra Que Mi salvación Será La escucha Del Señor Mi Dios Y así vamos a compartir La lectura del día de hoy Que es de la segunda carta Del apóstol Sam Pablo a los Corintios Capítulo 12 Versículo del 1 al 10 Hermanos Si hace falta presumir Aunque nada se saca con ello Hablaré de las visiones Y revelaciones del Señor Sé de un hombre Que hace 14 años Fue arrebatado Hasta el tercer cielo Si fue con el cuerpo Y o sin el cuerpo No lo sé Dios lo sabe Lo cierto es que ese hombre Fue arrebatado al paraíso Si fue con el cuerpo Sin el cuerpo No lo sé Dios lo sabe Y oye palabras misteriosas Que el hombre No puede pronunciar De ese hombre Si podría gloriarme Pero en cuanto a mí Solo me gloriaré De mis debilidades Si pretendiera pues Gloriarme No sería insensato Diría la pura verdad Pero me abstengo de ello No sea que alguien Se forme de mí Una idea superior A la que en mí Ve o de mí Escucha Por eso Para que yo no me Llene de soberbia Por la sublimidad De las revelaciones Que he tenido Llevo una espina Clavada en mi carne Un enviado de Satanás Que me bofetea Para humillarme Tres veces Le he pedido al Señor Que me libre de esto Pero él Me ha respondido Te basta mi gracia Porque mi poder Se manifiesta En la debilidad Así pues De buena gana Prefiero gloriarme De mis debilidades Para que se manifieste En mí El poder de Cristo Por eso Me alegro De las debilidades Los insultos Las necesidades Las persecuciones Y las dificultades Que sufro por Cristo Porque cuando soy Más débil Soy más fuerte Palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien Y dice El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Proclamación De esta buena Nueva de salvación Según San Mateo Capítulo 6 Versículo 24 El 34 En aquel tiempo Jesús dijo A sus discípulos Nadie puede servir A dos amos Porque odiará a uno Y amará Al otro O bien Obedecerá al primero Y no le hará caso Al segundo En resumen No pueden ustedes Servir a Dios Y al dinero Por eso les digo Que no se preocupen Por su vida Pensando Que comerán O con que se vestirán ¿Acaso no vale más La vida que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Miren las aves del cielo Que ni siembran Ni cosechan Ni guardan En graneros Y sin embargo El Padre Celestial Las alimenta ¿Acaso no valen Ustedes más Que ellas? ¿Quién de ustedes A fuerza de preocuparse Puede prolongar su vida Siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan Del vestido? Miren Cómo crecen Los lirios del campo Que no trabajan Ni hilan Pues bien Yo les aseguro Que Ni Salomón En el esplendor De su gloria Se vestía Como uno de ellos Y si Dios Viste así A la hierba Del campo Que hoy florece Y mañana Es echada al horno No hará mucho más Por ustedes Hombres de poca fe No se inquieten Pues pensando Qué comeremos O qué beberemos O con qué Nos vestiremos Los que No conocen A Dios Se desviven Por todas Estas cosas Pero el Padre Celestial Ya sabe Que ustedes Tienen necesidad De ellas Por consiguiente Busquen primero El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Se les darán Por añadidura No se preocupen Por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá sus propios Propias preocupaciones A cada día Le bastan Sus propios problemas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno Pues esto así Simplemente Hebreos 4 12 Oigo tu palabra Cantemos al Señor Un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Estábamos cautivos Del pecado Envió su palabra Hecha carne Y nos redimió Dios mío Qué grande eres Por eso Te alabo Y te bendigo Tú Señor Eres mi Dios Dime Tu palabra Y seré Y seré Dichoso Paz que florezca en mí Dite la puerta a ti Señor Muy bien Gracias Gracias Y entonces Ahora sí En la fracción Del pan Y tenemos Un segmento Muy interesante Que se llama Anhelo de eternidad Como la brisa Lo envuelve todo Lo envuelve todo Así tu amor Me envuelve a mí Es tan profundo Lo que yo siento Lo que me lleva A estar en ti Ahora mi vida Tiene sentido Por tanto tiempo Que yo esperé Tanto buscaba Que he encontrado Mi gran anhelo De eternidad Es tu amor Es tu amor Mi Dios Lo que me lleva A proclamar Muy bien Gracias Gracias Madre Y bueno Pues vamos Con Luisa Picarreta El libro del cielo Dictado por el mismísimo Señor Jesucristo Y que tiene Pues esas bendiciones De ser viva Y eficaz Esta palabra La divina voluntad De todos los siglos Forma uno solo Ella simplifica Forma El vacío Y forma La naturaleza divina Y su camino En la voluntad humana Dice Luisa El querer divino Va tejiendo Siempre en mi alma Su vida divina Con su dulce encanto La hace crecer La modela La alimenta Y con sus alas De luz La cubre La esconde A fin de que Ningún soplo De viento La pueda dañar Y pudiese impedir El crecimiento De su vida Y mi alma O si no fuese Por la divina voluntad Que más Que tierna Y amorosa Madre Me tiene En sus brazos Cubierta con su luz En las circunstancias De mi vida Ay de mí Demasiado dolorosas Yo no sé Yo no sé Que cosa haría Pero su luz Me calma Me fortifica Y sigue adelante Oh voluntad adorable Cuánto debo Agradecerte Por un bien Tan grande Te ofrezco Que la tiene Y con su luz Los buenos Unidos forman El sol Que da luz A toda la tierra Pero Aquellos átomos Que están Armados De su potencia divina Y cada uno Contiene Una potencia Maravillosa Tanto Que solo Con tocar la tierra Las plantas Comunican Bienes y efectos Maravillosos Que forman Una vida Distinta En cada planta Y flor Así los actos De las criaturas Si bien son átomos Contienen la potencia Maravillosa De mi voluntad Por lo tanto Están preñados De admirables efectos Tú debes saber Que cuando la criatura Se dispone A hacer un acto De mi voluntad Ella Arma su potencia Simplifica Forma Forma el vacío Y forma Naturaleza divina En la voluntad humana Y como triunfadora Forma su camino En la voluntad De la criatura Y camina Camina siempre Y solo se detiene Y le viene Impedido El paso Cuando el querer Humano Le pone las barreras Por el hacer No la mía Sino su voluntad Que delito Impedir el camino El paso A mi querer En la voluntad De la criatura Por ello Creé A las criaturas Para formarme Tantos caminos En las voluntades Humanas Para poder tener Mi camino Continuo Y por lo tanto Mi acto Barrante En ellas Y quien Impide mi camino Quisiera impedirme La continuación De mi creación Obstaculizar mis pasos Atarme Las manos A fin de que No obre Ay el El no hacer Mi voluntad Parece que sea Cosa de nada Sin embargo Es el más Grande de los Delitos Repito Ay el no hacer Mi voluntad Parece Que sea Cosa de nada Sin embargo Es el más Grande de los Delitos Que clama Venganza Delante de la Majestad Divina Para poder Para las pobres Criaturas Especialmente Cuando se conoce Que mi voluntad Quiere Que se haga Una acción Que quiere Un sacrificio Y no haciéndolo Es como si se quisiera Rebatir la verdad Y esto es Pecado Contra el Espíritu Santo Y clama Venganza Delante de Dios Conocer mi voluntad Y no hacerla Es cerrar El cielo Romper Las relaciones Divinas Y no reconocer El dominio Divino Que cada criatura Está obligada A conocer Y someterse A lo que Mi querer Quiere Aun cuando Le contase Costase La vida Por ello Sea atenta Adora Mi voluntad Y lo que Ha dispuesto De ti Si quieres Contentar A tu Jesús Que interesante ¿Verdad? Bueno Bueno Y saltamos Al 21 de octubre De 1932 Vamos en el volumen 31 En la página 2563 Ya casi nos faltan 500 páginas De las 3.160 De las 3.160 O 3.300 Dice La criatura Cielo tachonado De estrellas Dos La creación Encerrada En la criatura Tres La práctica Del bien Forma Forma La vida Del bien En la criatura Y señal De si Jesús Vive En el alma Estoy siempre En el poder Del fiat divino Él me espera En todas las cosas Creadas Para duplicar El amor Que tuvo Al crear Tantas cosas Para mí Parece Es el que El querer divino Suspira El amor De su amada Criatura Para poder Encontrar El pequeño Apoyo De amor Donde apoyar Su gran amor Por lo que Cielos Soles Vientos No son otra cosa Que llamadas Insinuantes Y continuas Para decirnos Yo te he precedido Con mi amor Tú me Tú no me dejes Sin El tuyo Pero mientras Escuchaba Que todos Me llamaban A amar A mi creador Mi amado Jesús Sorprendiéndome Me ha dicho Hija mía Así como cree El cielo Que se extiende Sobre tu cabeza Tachonado de estrellas Así cree Un cielo Dentro de ti Y este cielo Es tu alma Que se extiende Donde quiera Desde la punta De la cabeza Hasta la punta De los pies No hay parte De ti Donde este cielo No se extienda Así Que hay Un cielo Fuera Y un cielo Dentro Más bello aún Y todo lo que hace Este cielo Por medio De tu naturaleza Esto es Si piensa Si habla Si obra Si sufre No son otra cosa No son otra cosa Que estrellas Fulgidísimas En la criatura No era ni Se muestra No era Ni de Nuestra sabiduría Ni de nuestro potente amor Crear La creación Solo Por fuera De la criatura Y por dentro Y por dentro La parte más vital Y sustancial De ella Sin cielo Estrellas Y soles No No cuando nosotros Hacemos una obra La llenamos Dentro y fuera De nuestras obras Y de nuestra misma vida Por tanto Que no debe haber Que no debe haber Partícula de su ser En que no Deba sentir Nuestra vida Y la fuerza De nuestras obras Creadoras Por ello Amamos tanto A la criatura Porque es obra nuestra Y dejamos nuestra vida En ella Para conservar Lo que nosotros Hablamos En lo que nosotros Habíamos hecho De ahí El por qué Que no Siente en sí La vida De la divina voluntad Significa Que la conoce Teóricamente Pero no en la práctica Porque cuando se conoce Un bien Se practica Tiene la virtud De formar La sustancia De la vida Del bien Que se conoce De otra forma Quedaría Sin Práctica Como una pintura Dibujada Que no teniendo Vida No tiene virtud De formar Su vida Y quien la mira Mi voluntad Es vida Nuestras obras Son Obras vivas No muertas Sin embargo Para el que Sin embargo Para quien no las conoce O no Busca Conocerlas O no las ponga En práctica O no las ponga en práctica Pueden ser para ella Obras muertas Y sin vida Por ello Es la práctica Lo que espero De la criatura Para realizar Formar Y hacer crecer La vida de mi querer Y volver vivas Para ella Nuestras Obras Después de esto Sentía Un temor Una duda De si en mi alma Estuviese mi dulce Jesús O bien se había retirado Dejándome sola Y abandonada Ay de mi Que espina cruel Que hiere Y hace sentir La muerte Más despiadada Pero mi siempre amable Jesús Sorprendiéndome Me ha dicho Hija mía No temas Para tranquilizarte Quiero decirte La señal De cuanto estoy En ella Y cuando parto Si el alma Se somete a mi voluntad La ama Y le da el primer lugar Es señal Que yo estoy en ella Porque mi presencia Tiene la virtud De tener A la voluntad humana Sometida a la mía En cambio Si se siente rebelde A mi voluntad Entonces Es señal Cierta De que yo Me he retirado Por ello Tranquilízate Y no temas Ay que hermoso Bueno Le vamos a dejar ahí Y Para empezar Posteriormente El octubre 30 Bien Madre Yasmín Pavón Beltrán Pues le damos Un brinquito Aquí a este asunto Tan interesante Y tenemos A María Valtorta Y estábamos En la casa De la suegra La suegra Un tanto así Muy simple Pues no da Ah gracias No da las gracias Están en ese diálogo Vamos a coger Vamos a coger un poquito En Nazaret Están dialogando En Nazaret ¿Te acuerdas de la madre No queremos problemas No queremos problemas Con la sinagoga Pero ellos Para Para demasiados Para demasiados Soy ya Un rebelde De todas formas La curé Por sus niños Y a Sara Que estaba en el huerto Acariciándola Le dije Curo a tu madre Ve A casa No llores más La mujer La mujer quedó curada En ese mismo momento Y la niña Se lo dijo Así como el padre Y al tío Y se le castigó Por haber hablado Conmigo Lo sé Porque la niña Vino corriendo Detrás de mí Cuando me marchaba Del pueblo Pero no importa Yo la volvía A poner enferma Pedro Jesús se muestra sereno Severo ¿Es esto lo que te enseño A ti y a los otros? ¿Qué has oído De mis labios Desde la primera vez Que me has escuchado? ¿De qué he hablado Siempre Como condición primera Para ser verdaderos Discípulos míos? Es verdad Maestro Soy un verdadero animal Perdóname Pero No por No puedo soportar El que no te quiera Oh Pedro Verás faltas de amor Mucho mayores Te llevarás Muchas sorpresas Pedro Personas que el mundo Llamado Santo Desprecian Como publicanos Y que sin embargo Serán ejemplo Para el mundo Y ejemplo No seguido Por los que los Desprecian Paganos Que serán Entre mis mayores Fieles Meretrices Que se vuelven puras Por voluntad Y penitencia Pecadores Que se enmiendan Mira Que se enmiende Un pecador Todavía Pero una Meretricia Un publicano ¿No lo crees? Yo no Estás equivocado Simón Pero mira Viene tu suegra Maestro Te ruego Que compartas Mi mesa Gracias Mujer Dios te lo pague Entran Entran En la cocina Y se sientan A la mesa Y la anciana Sirve a los hombres Distribuyendo Religiosamente El pescado En sopa Y asado Perdonad Pero no tengo Más que esto Dice Y para no perder La costumbre Le dice A Pedro Demasiado Hacen Incluso Tus cuñados Solos Como Se han quedado Desde que te has ido A Bexayda Si al menos Hubiera Servido Para ser Más rica Mi hija Pero Oigo que Muy frecuentemente Te ausentas Y no pescas Sigo al maestro He ido con él A Jerusalén Y el sábado Estoy con él No pierdo el tiempo En comilonas Pero no Ganas dinero Mejor sería Ya que quieres Servir al profeta Que te vinieras Aquí de nuevo Al menos Esa pobre hija mía Mientras tú Te dedicas A ser santo Tendría a los familiares Que le dieran De comer Pero No te da vergüenza Hablar así Delante de él Que te ha curado Yo no lo critico A él Él se dedica A su oficio Te critico a ti Que haces el vago Que haces el vago Total Tú no serás Nunca un profeta Ni un sacerdote Eres un ignorante Y un pecador Un completo inútil Porque Está él Que si No Simón Tu suegra Te ha dado Un consejo Excelente Puedes pescar También desde aquí Por lo que oigo Ya antes Pescabas En Cafarnaún Puedes volver ahora Y vivir aquí De nuevo Pero maestro Tú no Tranquilo Pedro mío Si tú estás aquí Estarás En O en el lago Conmigo Por tanto ¿Qué más te da Estar o no Estar en casa? Jesús Ha puesto la mano Sobre el hombro De Pedro Y parece que Le calma Dejes Pasa al fogoso Apóstol Tienes razón Siempre tienes razón Lo haré Pero ¿Y estos? Alude a Juan Y a Santiago Sus socios ¿No pueden venir También ellos? Nuestro padre Y sobre todo Nuestra madre En todo caso Estarán más contentos Sabiendo que Estamos contigo Jesús Que con ellos No podrán No podrán Dificultades Quizás vengan También Cebedeo Dice Pedro Es más que probable Y con él Otros Vendremos Maestro Sin duda Vendremos ¿Aquí es? ¿Está aquí Jesús En Nazaret? Pregunta un niño Asomándose a la puerta Está aquí Pasa Entra un niño Al cual reconozco Como uno de los De las primeras Visiones de Cafarnaún Concretamente El que prometió Ser bueno Después de tropezarse Con las Piernas de Jesús Para comer La miel Del paraíso Pequeño amigo Pasa Dice Jesús El niño Un poco Atemorizado Por tanta gente Como lo mira Se tranquiliza Y corre Donde Jesús Que lo abraza Y se lo coloca Sobre las rodillas Y le da un trozo De su pescado En una Rodaja De pan Mira Jesús Esto es para ti También hoy Esa persona Esa persona Me ha dicho Es sábado Llevale esto Al rabí De Nazaret Y dile a tu amigo Que ore por mí Sabe que eres Mi amigo El niño ríe feliz Y come su pan Y su pescado Si señor Santiago Le dirás A esa persona Que mis oraciones Por él Suben al padre Es para los pobres Preguntó Pedro Si Es el donativo De costumbre Veamos Jesús Le da la bolsa Pedro Vuelca Las monedas Y cuenta También esta vez La misma Suerte suma Pero ¿Quién es Esta persona? Di niño ¿Quién es? No lo No lo debo decir Y no lo diré Quedes Considerado Vamos Que si es un bueno Te doy fruta Yo no Lo diré Ni aunque me insultes Ni aunque me acaricies Mirad que lengua Santiago tiene razón Pedro Mantiene la palabra dada Déjalo en paz Tú maestro ¿Sabes quién es esta persona? Jesús no responde Se ocupa del niño Al cual le da Otro trozo de pescado asado Bien limpio de espinas Pero Pedro insiste Y Jesús debe responder Yo sé todo Simón ¿Y nosotros no podemos saberlo? ¿Y tú no te curarás Nunca de tu defecto? Jesús reprende Pero sonríe Y añade Pronto lo sabrás Porque si el mal Querría estar oculto Y no siempre puede Permanecer escondido El bien Aunque quiera estarlo Para ser meritorio Es descubierto un día Para gloria de Dios Cuya naturaleza Resplandece En un hijo suyo La naturaleza de Dios El amor Esta persona La ha comprendido Porque ama Su proje Ve Santiago Llévale mi bendición Jesús Agracía A los pobres Después de exponer La parábola Del caballo Amado por el rey Jesús se ha subido A un montón De cestos Y cordillías A la primera Del huerto De la casa De la suegra De Pedro El huerto Está aborrotado De gente Y además Hay más gente En la orilla Guijarrosa Del lago Parte sentada En el suelo Parte en las En las barcas Sacadas a tierra Da la impresión De que este Que esté hablando Ya desde hace Algo de tiempo Porque el discurso Está empezado Yo oigo Seguro que muchas veces En vuestro corazón Habréis pensado así Pero no es así El Señor No se ha mostrado Falto de veninidad Para con su pueblo A pesar de que este Le haya sido infiel Miles y miles de veces Escuchate esta parábola Os ayudará a entender Un rey tenía Muchos Y muy espléndidos Caballos En sus caballerizas En sus caballerizas Pero A uno de ellos Lo estimaba especialmente Lo había soñado Aún antes de tenerlo Una vez conseguido Lo había puesto En un lugar De delicias A donde iba Con el ojo Y con el corazón Mimado Mimando a ese Predilecto suyo Soñando con hacer De él La maravilla De su reino Y cuando el caballo Revelándose A las órdenes Había desobedecido Y había huido Yendo a otro dueño Aún con dolor Y rigor El rey había prometido Al rebelde Perdón Después del castigo Y fiel a esto Incluso desde lejos Cuidaba de su Predilecto Con solicitud Mandándole dones Y guardianes Que le mantuvieran Su recuerdo En el corazón Pero el caballo Aunque sufriera Por su destierro No era Constante Como lo era El rey En amar Y en desear El perdón Completo A veces era bueno A veces malo Y lo bueno No superaba Lo malo Es más Sucedía lo contrario No obstante El rey Tenía paciencia Y con reprensiones Y caricias Trataba de hacer De su más Estimado caballo Un dócil amigo Cuando más pasaba El tiempo Más reacio Se volvía El animal Deseaba Vivamente A su rey Lloraba Por el látigo De los otros sueños Pero no quería Ser verdaderamente De su rey No tenía La voluntad De serlo Derricando Angustiado Gimiendo No decía Lo que soy Es por culpa mía Sino que le echaba La culpa A su rey Este después De haber intentado Todo Recurrió A su última prueba Hasta ahora Dijo He mandado Mensajeros Y amigos Ahora mandaré A mi propio hijo Él Tiene el mismo Corazón Y hablará Con mi mismo amor Y tendrá para él Caricias y dones Como los míos Es más Aún más dulces Porque mi hijo Es Yo mismo Para su Sublimado Por el amor Y mandó al hijo Esta es la parábola Ahora decid ¿Os parece que ese rey Quería a su animal Preferido? La gente Dice a una voz Infinitamente Lo quería ¿Podía el animal Quejarse de su rey Por tanto Por todo el mal Que había sufrido Por haberlo dejado? No No podía Respondió la multitud Respondé también A esto Ese caballo ¿Cómo os parece Que habría Acogido al hijo De su rey Que venía Para rescatarlo Curarlo Y llevarlo De nuevo Al lugar De delicias Con alegría Es natural Con gratitud Y afecto Si el hijo Del rey Le ha referido Al caballo Yo he venido Para esto Y esto Para tú Ahora Debes ser Pero tú Ahora Debes ser Bueno Obediente Lleno de buena Voluntad Fiel a mí ¿Qué decís Que habrá Respondido El caballo? Eso Ni se pregunta Habrá Contestado Ahora Que sabía Lo que le costaba Estar Segregado Del reino Que quería Que quería Como decía El hijo Del rey Entonces Según vosotros ¿Cuál era El deber De ese caballo? Ser aún más Bueno De lo que se le Había De lo que se le Pedía Más afectuoso Más dócil Para que le Fuera perdonado El mal pasado Por gratitud Por el bien Recibido Y si no hubiera Actuado así Merecería la muerte Porque sería Peor que una Fiera salvaje Amigos Habéis juzgado Bien Comportaos Vosotros Como querríais Que hubiera Actuado Ese caballo Vosotros Hombres Criaturas Predilectas El rey De los cielos Dios Padre mío Y vuestro Vosotros A quienes Después De los profetas Dios envía A su propio Hijo Sed O Sed Os lo pido Por lo más Que queráis Por vuestro Bien Y porque Os amo Como sólo Un Dios Puede amar Ese Dios Que está en mí Para obrar El milagro De la redención Sed al menos Como juzgáis Que debe ser Ese animal Hay de quien Se rebaja A sí mismo Hombre a un grado Inferior al animal Si podía Haber Disculpa Todavía Para aquellos Que hasta el momento Presente Pescaban Porque demasiado Tiempo Y demasiado Polvo Del mundo Han transcurrido Desde que la ley Fue dada Y sobre Esta Sobre esta Está el polvo Que se ha posado Ahora ya No Yo he venido Para traeros de nuevo La palabra de Dios El Hijo del Hombre Está entre los hombres Para llevarlos de nuevo A Dios Seguidme Yo soy el camino La verdad Y la vida El murmullo De costumbre Entre la multitud Jesús Les ordena A los discípulos Haced que los pobres Pasen Hacia adelante Tengo para ellos Una rica ofrenda De una persona Que se ha Encomendado a ellos Para obtener Perdón de Dios Pasan delante Tres viejecitos Andrajosos Dos ciegos Y un tuyido Y luego una viuda Con siete niños Macilentos Jesús Los mira fijamente Uno por uno Sonría a la viuda Y especialmente A los huerfanitos Es más Le ordena a Juan Que a estos Se les ponga Chi En el huerto Quiero hablar Con ellos Más Toma aspecto Cerebero Con fuego En los ojos Cuando se Presenta A él Un hombre Entrado en años Pero no dice nada Por el momento Muy bien Muy bien Gracias Cerramos esta narrativa Maravillosa Diciendo Señor Abre mis labios Y mi boca Proclamará Tu alabanza Del Señor Es la tierra Y cuanto la llena Venid adoremos Del Señor Es la tierra Y cuanto la llena Venid adoremos Venid aclamemos al Señor Demos vítores a la roca Que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo con cantos Del Señor Es la tierra Y cuanto la llena Venid adoremos Venid postrémonos Por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque él es nuestro Dios Y nosotros Su pueblo El rebaño Que él guía Del Señor Es la tierra Y cuanto la llena Venid adoremos Ojalá escuchéis Hoy su voz No endurezcáis El corazón Como en Meribah Como el día de Masá En el desierto Cuando vuestros padres Me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto Mis obras Del Señor Es la tierra Y cuanto la llena Venid adoremos Durante cuarenta años Aquella generación Nos repugnó Y dije Es un pueblo De corazón extraviado Que no reconoce Mi camino Por eso jurad En mi cólera Que no entrarán En mi descanso Del Señor Es la tierra Y cuanto la llena Venid adoremos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre por los siglos Y los siglos Amén Del Señor Es la tierra Y cuanto la llena Venid adoremos Himno Señor Tú que llamaste Del fondo Del no ser Todos los seres Prodigios Del cincel De tu palabra Imágenes de ti Resplandecientes Señor Tú que creaste La bella nave azul En que navegan Los hijos De los hombres Entre espacios repletos De misterio Y luz de estrella Señor Señor Tú que nos diste La inmensa dignidad De ser tus hijos No dejes que el pecado Y que la muerte Destruyan en el hombre El ser divino Señor Tú que salvaste Al hombre De caer en el vacío Recríanos de nuevo En tu palabra Y llámanos De nuevo Al paraíso Oh Padre Tú que enviaste Al mundo De los hombres A tu hijo No dejes Que se apague En nuestras almas La luz esplendorosa De tu espíritu Amén Antífona primera Dad gracias al Señor Por su misericordia Por las maravillas Que hace con los hombres Primera parte Del Salmo 106 Acción de gracias Dios salva a su pueblo De las crisis Por las que pasa A través de la historia Dad gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Que lo confiesen Los redimidos Por el Señor Los que Él rescató De la mano Del enemigo Los que reunió De todos los países Nortes y sur Oriente y occidente Erraban Por un desierto Solitario No encontraban El camino De ciudad habitada Pasaban hambre Y sed Se les iba Agotando la vida Pero gritaron Al Señor En su angustia Y los arrancó De la tribulación Los guió Por un camino Derecho Para que llegaran A ciudad habitada Ten gracias al Señor Por su misericordia Por las maravillas Que hace con los hombres Colmó el ansia De los sedientos Y a los hambrientos Los colmó de bienes Yacían en oscuridad Y tinieblas Cautivos de hierros Y miseria Por haberse rebelado Contra los mandatos Despreciando El plan del Altísimo Él humilló su corazón Con trabajos Sucumbían Y nadie los socorría Pero gritaron Al Señor En su angustia Y los arrancó Y los arrancó De la tribulación Los sacó De las sombrías Tinieblas Arrancó Sus cadenas Le ingresa al Señor Por su misericordia Por las maravillas Que hace con los hombres Destrozó Las puertas De bronce Quebró Los cerrojos De hierro Estaban enfermos Por sus maldades Por sus culpas Eran afligidos Aborrecían Todos los manjares Y ya tocaban Siempre Siempre Por los siglos De los siglos Amén Dad gracias al Señor Por su misericordia Por las maravillas Que hace con los hombres Contemplaron la obra de Dios Y sus maravillas Segunda parte del Salmo 106 Entraron linaves por el mar Comerciando por las aguas inmensas Contemplaron las obras de Dios Sus maravillas en el océano Él habló y levantó Un viento tormentoso Que alzaba Las olas a lo alto Subían al cielo Bajaban al abismo Subida Se marchitaba Por el mareo Rodaban Y se tambaleaban Como ebrios Y no les valía Su pericia Pero gritaron Al Señor En su angustia Y los arrancó De la tribulación Apaciguó la tormenta En su ebreza Y enmudecieron Las olas del mar Se alegraron De aquella bonanza Y él los condujo Al ansiado puerto Ten gracias al Señor Por su misericordia Por las maravillas Que hace con los hombres Aclámenlo en la asamblea Del pueblo Alábenlo en los consejos De los ancianos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Contemplaron las obras de Dios Y sus maravillas Antífona tercera Los rectos Lo ven Y se alegran Y comprenden La misericordia Del Señor Tercera parte Del Salmo 106 Él transforma Los ríos en desiertos Los manantiales De agua En aridez La tierra fértil En marismas Por la desgrabación De sus habitantes Transforma El desierto En estanques El areal Y manantiales De agua Coloca allí A los hambrientos Y fundan Una ciudad Para habitar Siembran campos Plantan huertos Recogen cosechas Los bendice Y se multiplican Y no les escatima El ganado Se menguan Abatidos Por el peso De infortunios Y desgracias El mismo Que arroja Desprecios Sobre los príncipes Y los escarría Por una soledad Sin caminos Levanta A los pobres De la miseria Y multiplica Sus familias Como rebaños Los rectos Lo ven Y se alegran A la maldad Se le tapa La boca El que sea sabio Que recoja Estos hechos Y comprenda La misericordia Del Señor Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Los rectos Lo ven Y se alegran Y comprenden La misericordia Del Señor Responso Tu fidelidad Señor Llega hasta las nubes Tus sentencias Son como el océano Inmenso Y bueno Tenemos el libro De jueces Voto Y victoria De Jefté En aquellos días Jefté El Galadita Era todo un guerrero Dijo Hijo de Galap Y de una prostituta Galap Tuvo otros hijos De su esposa Legítima Y cuando llegaron A la mayoría de edad Echaron de casa A Jefté Diciéndole Tú no puedes Heredar en casa De nuestro padre Porque eres hijo De una mujer extraña Jefté Marchó lejos De sus hermanos Y se estableció En el país De Top Se le juntaron Unos cuantos Desocupados Que hacían Incursiones Bajo su mando Algún tiempo Después Los Amonitas Declararon La guerra A Israel Los ancianos De Galap Fueron al país De Top A buscar A Jefté Suplicándole Ven a ser Nuestro caudillo En la guerra Contra los Amonitas Pero Jefté Les respondió Vosotros Que por odio Me echasteis de casa ¿Por qué venís Ahora ¿Por qué venís A mí ahora Que os veis En aprieto? Los ancianos De Galap Le contestaron Así es Ahora nos dirigimos A ti Para que vengas Con nosotros A luchar Contra los Amonitas Serás jefe Nuestro De todos Los que estamos En Galap Jefté Le dijo De modo Que me llamáis Para luchar Contra los Amonitas Pues Si el Señor Me los entrega Seré vuestro jefe El Espíritu Del Señor Vino sobre Jefté Que atravesó Galap Y Manasés Pasó a Atalaya De Galap De allí Marchó Contra los Amonitas E hizo un voto Al Señor Si entregas A los Amonitas En mi poder El primero Que salga A recibirme A la puerta De mi casa Cuando vuelva Victorioso De la campaña Contra los Amonitas Será para el Señor Y le ofreceré En holocausto Luego marchó A la guerra Contra los Amonitas El Señor Se los entregó Los derrotó Desde Aroair Hasta la entrada De Minit Veinte pueblos Y hasta Pradovillas Fue una gran derrota Y los Amonitas Quedaron sujetos A Israel Jefté volvió A su casa De Atalaya Y fue precisamente Su hija Quien salió A recibirlo Con panderos Y danzas Su hija única Pues Jefté No tenía más hijos O hijas En cuanto la vio Se rasgó La túnica Gritando Ay hija mía Qué desdichado soy Tú eres mi desdicha Porque hice una promesa Al Señor Y no puedo volverme atrás Ella le dijo Padre Si hiciste una promesa Al Señor Cumple lo que prometiste Ya que el Señor Te ha permitido Vengarte de tus enemigos Y le pidió a su padre Dame este permiso Déjame andar dos meses Por los montes Llorando con mis amigas Porque quedaré virgen Su padre le dijo Vete Y la dejó marchar Dos meses Y anduvo con sus amigas Por los montes Llorando Porque iba a quedar virgen Acabado el plazo De dos meses Volvió a casa Y su padre Cumplió con ella El voto que había hecho La muchacha Era virgen Así empezó En Israel La costumbre De que todos los años Vayan las muchachas Israelitas A cantar Elijias Durante cuatro días A la hija De Jefté El Galadita Respondemos Los han enseñado Que vuestros antepasados Se mandó en la ley No perjurarás Cumplirás lo que con juramento Prometiste al Señor Pero yo os digo No aseguréis nada Bajo juramento Jefté hizo un voto al Señor El primero que salga a recibirme Será para el Señor Y lo ofreceré En holocausto Pero yo os digo No aseguréis nada Bajo juramento Y San Ciprián Nos sigue contando No es de extrañar Queridos hermanos Que la oración Que nos enseñó Dios Con su magisterio Resuma todas Nuestras peticiones En tan breves Y saludables palabras Esto ya había sido Predicho Anticipadamente Por el profeta Isaías Cuando lleno De Espíritu Santo Habló De la piedad Y la majestad De Dios Diciendo Palabra Que acaba Y abrevia En justicia Porque Dios Abreviará Su palabra En todo el orbe De la tierra Cuando vino Aquel que es La palabra De Dios En persona Nuestro Señor Jesucristo Para reunir A todos Sabios e ignorantes Para enseñar A todos Sin distinción De sexo O edad El camino De salvación Quiso resumir En un sublime Compendio Todas sus enseñanzas Para no sobrecargar La memoria De los que aprendían Su doctrina celestial Y para que aprendiesen Con facilidad Lo elemental De la fe cristiana Y así Al enseñar En qué consiste La vida eterna Nos resumió El misterio De esta vida En estas palabras Tan breves Y llenas De divina Grandiosidad Esta es la vida eterna Que te conozcan A ti único Dios verdadero Y a tu enviado Jesucristo Asimismo Al discernir Los primeros Y más importantes Mandamientos De la ley Y de los profetas Dice Escucha Israel El Señor Dios nuestro Es el único Señor Y amarás Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Este es el primero El segundo Parecido a este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Estos dos mandamientos Son el fundamento De toda la ley Y los profetas Y también Todo cuanto queréis Que os hagan Los demás Hacedlo igualmente Vosotros A esto Se reduce La ley Y los profetas Además Dios Dios nos enseñó A orar No solo con palabras Sino también Con hechos Ya que Él oraba Con frecuencia Mostrando con el testimonio De su ejemplo Cuál ha de ser Nuestra conducta En este aspecto Leemos en efecto Jesús se retiraba A parajes solitarios Para entregarse A la oración Y también Se retiró A la montaña Para orar Y pasó toda la noche Haciendo oración A Dios El Señor Cuando oraba No pedía Por sí mismo Que podía Que podía pedir Por sí mismo Si él era inocente Sino Por nuestros pecados Como Lo declara Con aquellas palabras Que dirige a Pedro Satanás Os busca Para zarandearos Como trigo En la En la criba Pero yo he rogado Por ti Para que no se apague Tu fe Y luego ruega Al Padre Por los que Por todos Diciendo Yo te ruego No solo por esto Sino todos Por todos los que Gracias a su palabra Han de creer en mí Para que todos sean uno Para que así Como tú Padre Estás en mí Yo en ti Sean ellos Una cosa En nosotros Gran benignidad Y bondad La de Dios Para nuestra salvación No contento Con redimirnos Con su sangre Ruega también Por nosotros Pero Atendemos Cuál es el deseo De Cristo Expresado en su oración Que así como el Padre Y el Hijo Son una misma cosa Así también nosotros Imitemos Su Esta unidad Responsorio A ti Señor Levanto mi alma Dios mío En ti confío No quede yo No quede yo defraudado Haz que camine Con lealtad Enséñame Porque tú eres Mi Dios y Salvador Y todo el día Te estoy esperando Dios mío En ti confío No quede yo defraudado Oremos Oremos O Dios Fuerza de los que en ti Esperan Escucha nuestras súplicas Y puesto que el hombre Es frágil Y sin ti Nada puede Concedernos la ayuda De tu gracia Para observar Tus mandamientos Y agradarte Con nuestros deseos Y acciones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Que el Señor le bendiga Les proteja Agarles plánse Su rostro sobre ustedes Y les conceda su favor Que el Señor Les mire con benevolencia Y les conceda la paz Amén Recuerda Dios es amor Y te ama Eso fue Dinamismo Con el poder Del Espíritu Santo Disfruta al máximo Este día Y recuerda De corazón a corazón Del corazón de Jesús Y del corazón de María Dios es amor Y te ama Buen día Dinamismo